¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo una nueva noticia, bueno, que hemos estado hablando entre varios youtubers. Y se trata este vídeo, más que nada, es información sobre la liga youtuber que vamos a organizar. ¿En qué consiste esto? Pues es muy sencillo. Vamos a organizar como si estuvierais jugando en un juego de Pokémon. Tendréis ocho gimnasios y cada gimnasio lo tendrá un youtuber, que en total somos ocho. Cada uno tendrá un gimnasio en el cual tendrá un tipo y tendremos un orden. Vosotros lo que tendréis que hacer si queréis participar es suscribiros al canal que tenéis de todos y empezar por el primer gimnasio. Ganar al primer gimnasio e ir ganando uno a uno hasta llegar al alto mando. ¿Y vuestro premio qué es? Llegar al alto mando y que os rete más gente a vosotros. Así que vamos a empezar con presentar al primero, que es Shadow, de tipo siniestro, y su canal es ZoryXGames. El siguiente líder de gimnasio, que va a ser el segundo, va a ser Archie, y su tipo va a ser Hielo. Su canal de Youtube es ArchieTeamAqua. El siguiente y el tercero va a ser Black. Su equipo va a estar compuesto de Pokémon de tipo Fuego y su canal es Black23 para todo aquel que no lo conozca. El cuarto líder de gimnasio va a ser Gold, de tipo eléctrico, y su canal es GoldPoke. También cabe decir que yo participo como quinto y voy a tener de nombre Germán, como ya podéis saber. Mi tipo normal, que me gustó bastante este tipo, y mi canal para aquel que no lo conozca es Pokémanso. Luego vamos a tener como sexto a LíderCam, que va a utilizar Pokémon de tipo Agua, y su canal de Youtube es Pokécameron. El siguiente, bueno, la siguiente es una chica y es Irene, que pertenece al canal de Son of Monkey, y va a utilizar el tipo Hada. Y ya como último retador y octavo gimnasio, Monkey de tipo Volador, y su canal de Youtube es Son of Monkey. Bueno, la idea más que nada, como ya os he comentado un pelín, es ganar a los ocho líderes en orden, y cuando los ganéis accederéis al alto mando. Una vez accedáis al alto mando, cada vez que ganéis a un retador, o sea, a un gimnasio, por ejemplo, ganéis el gimnasio de tipo siniestro, y os podéis llevar uno de los Pokémon de su equipo. Es decir, se hará por 3DS, por tal, se hará el Pokémon y se os dará. Todos los combates serán retransmitidos, es decir, en diferido, no serán en directo, serán retransmitidos. Yo combatiré con vosotros por Soudon, contra los que quieran retarme, y quien gane, grabaré el combate, lo editaré y lo subiré. El team será de O para abajo, sin legendarios. No habrá movimientos de evasión, Sleep Clouds, solo un Pokémon dormido. Sin Pokémon, movimientos o nada por el estilo que podáis cambiar. Superar los gimnasios en su orden establecido. Es decir, si os enfrentáis al número 1, que es de tipo siniestro, no tenéis que enfrentaros al 2, al 3 y al 4 para enfrentaros a mí. No podéis ganar simplemente el primer gimnasio y decir, me quiero enfrentar al quinto. Tenéis que ganar a todos para poder llegar al alto mando. Otro punto más. Máximo, dos cambios de un combate a otro. Es decir, que no podéis en primer combate utilizar un equipo de 6 Pokémon y en el siguiente combate otro equipo totalmente diferente. Como mucho podéis cambiar dos Pokémon. Combates van a ser siempre como los combates de O, van a ser individual y 6 Pokémon contra 6 Pokémon. O sea, quien utilice 4 o 5 Pokémon, pues es su problema. Las reglas están como 6. Y los combates serán retransmitidos en diferido. Los combates en O, para quien diga, ay, que megas se pueden utilizar tal. Yo, por ejemplo, tengo el tipo normal, pero siendo la categoría O o inferior, lógicamente no voy a utilizar un Mega Kanga Scan ni nada por el estilo. Así que, por ese aspecto, tranquilos, porque no vais a ver a nadie que yo, por ejemplo, me ponga un Arcios de tipo normal para tal. No. Os voy a dar guerra, eso sí que lo tengo clarísimo, para que os divirtáis e intentéis ahí llegar hasta el alto mando. Y nada, por otro lado, los premios van a ser el Pokémon Capitán de cada líder. Que eso ya lo debatiremos y mostraremos un poco así. Pero os llevaréis en total, si ganáis a los 8, 8 Pokémon. O sea que podéis elegirlo. Y está muy chulo. Convertirse en miembro del alto mando de la liga youtuber. Que es lo que, más que nada, os va a dar ahí a conocer. Anda, mira, pues este chico que no lo conocía a nadie, ha ganado los 8 gimnasios y ahora está de alto mando. Y recordad que debéis estar suscritos a los canales de cada líder para poder seguir combatiendo, teneros ahí en Twitter, estar en contacto con vosotros y todo lo demás. Entonces es, ¿te apuntas al desafío? Deja tu Twitter o Skype abajo para poder contactar y anotarte en la lista de toda la gente que quiera participar o no quiera participar. Y si tenéis alguna sugerencia o cualquier cosa, podéis perfectamente comentarlo en Twitter o en los comentarios de YouTube. Os dejaré en la descripción enlaces para si queréis contactar conmigo de alguna manera. Bueno, espero que os haya gustado la idea y que os mole y empezamos pronto. Adiós.